Bueno, pues aquí estuvieron los señores taxistas bajo el esquema de poder llevar a cabo un diálogo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, con los propios diputados. Bueno, pues ellos traen la inconformidad por la gran cantidad de pirataje que se está dando aquí en la capital y bueno, pues es una competencia desleal. Y bueno, pues en ese sentido nosotros estamos con todo el interés de poder respaldarlos y clarificar algunos asuntos.